¿Qué onda Lau? ¿Cómo estás? Sé que soy más chavo y tal vez por eso no me pelas, pero... Laura... Yo soy el amor de tu vida. Si me pones en tu lista... Igual si me metes a tus números Telcel... Vas a ser muy lista. Un peso, un minuto. Ahora con tu amigo puedes escoger 10 números Telcel y hablar con ellos por un peso el minuto.